Madre mía, esto se va a caer. Esto se va a caer de un momento a otro. No, ni lo toques, eh. Esto es peligroso, ¿sabes? Nos dijiste que estabas enterado en tu casa. Ah, me parece que te he cambiado la cosa. O sea, ¿eres Vicente Conbé? Hola, ¿eres Vicente Conbé? Me dirijo a la entidad o espíritu que hay aquí comunicándose con nosotros a través de esto. Cuenta, cuenta, cuenta. No lo sé, me cuesta mucho hablar. ¿Sí? ¿Creéis que se puede llegar a contactar con un espíritu en concreto? En diversas aventuras del misterio hemos tenido la oportunidad de contactar a través de la tabla Ouija con una entidad llamada Vicente Conbé. ¿Podremos encontrarle? Hoy hemos investigado, hemos encontrado cosas interesantes. Soy Pedro Amorós, y os doy la bienvenida a una nueva aventura del misterio. Y bueno, para ello, como no, tenemos aquí a nuestra querida Marta Ruiz de Rojales Misterioso que me está esperando en un lugar muy increíble. ¿Cómo estás, Marta? Pues aquí estoy encantada de que estés conmigo de nuevo. Sabes que se está yendo el sol, ¿verdad? Sí, y además estamos torrándonos. Sí, y además que hay aullidos extraños que, bueno, no sé si los habréis oído, pero sí, estar, están. Sí, sí. Y van a salir en algún momento, en algún momento raro. Por ahí algún aullido, sí. Bueno, Marta, estamos intentando averiguar y hemos averiguado, investigando un poco, dónde podría haberse alojado nuestro amigo Vicente Conbé. Conbé. Vosotros, que sois seguidores de Aventura del Misterio, sabréis que en algunas sesiones de nuestras experimentaciones en torno con el tablero de transcomunicación psíquica con la Ouija, hemos contactado con esta entidad. Muchos de vosotros apuntáis a la idea de que es Marta a quien se le ha cerrado esa entidad espiritual. Lo sabemos. Y otros, bueno, pues sencillamente plantean la posibilidad de que sea una entidad que nos acompaña, ¿no? Lo cierto es que no lo sabemos y hoy vamos a intentar salir de dudas. De hecho, hay algunos capítulos como en el del museo donde nos hablan de Casa Zaén. Sí, así es. Y en algún capítulo de Rojalén Misterioso donde hemos probado Ouija también nos ha aparecido este misterioso personaje. También nos ha aparecido y sobre todo con esta curiosa Casa Zaén que no hemos o no sabíamos dónde estaba, ¿no? Pero elucubrando y banando datos nos hemos encontrado con un lugar muy especial que fue donde por primera vez encontramos a esta entidad, a Vicente Convey que se presentó con datos, con datos concretos, concisos, y además que fue la primera vez que esta señora hizo Ouija. Sí, y además te digo otra cosa, era la... fue hace un año y medio aproximadamente, porque fue en febrero o en marzo de 2021 y hemos regresado. Y hemos regresado. Hemos regresado. Hemos regresado, Pedro. Hemos regresado a ese lugar. Y bueno, os presento Casa Zaén. Aquí está lo que pensamos que es Casa Zaén. Está un poquito cambiado, Marta, de como estaba antes porque se ve que, bueno, pues están intentando arreglar estos bancales o algo, ¿no? Sí, y además es que ha llovido muchísimo. Y con la lluvia también, pues hay que decir que ya, si la Casa Cueva ya estaba destrozadísima, porque hay que decir que es una Casa Cueva, pues ahora ya está terminando ya de derrumbarse. De hecho, aquí recuerdo que ese muro todavía estaba y ya se ha venido abajo. Aquí estamos observando las estancias, las habitaciones, de lo que nosotros pensamos que es Casa Zaén, lo que queda un poco. Bueno, pues vamos a a entrar en el interior a ver cómo está. Fíjate, Marta, ¿recuerdas que este es el sitio donde nos pusimos? Sí, este es el escenario que utilizamos la otra vez. Esos bloques y también ahí encima, recuerdo, que pusimos la grabadora, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. En todo esto, es curioso. Y aquí fue donde rodó el macetero, ¿recuerdas? Había un macetero ahí. Sí. Y estábamos haciendo la ouija de repente y todo. Y cayó. Sí, yo me pegué el susto de mi vida. De hecho, todavía están y hace un año que hemos venido, todavía están los bloques que utilizamos para sentarnos. Es curioso. La verdad es que esta casa es una Casa Cueva, porque hay que decir que la población donde nos encontramos es Rojales. Y hay más de 100 cuevas, son barrios enteros llenos de cuevas, de casas cuevas. Y son casas muy antiguas. Muy antiguas. Muy antiguas. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a enseñaros un poco lo que es la casa y la composición que tiene, la estructura que mantiene antiguamente. Mira, Marta, esto está lleno de macetas. Sí, porque esto, como aquí al lado hay un montón de bancales, parece ser que utilizaban esta cueva a modo como de almacén. De almacén, ¿no? Para los productos fitosanitarios y para material de trabajar el campo y todo eso. Pero, ¿y esto? ¿Esta tierra, Marta? Pues esa tierra parece ser que es de lo que se ha desprendido, de la erosión. De la pared, ¿no? De la pared, porque mira, mira este muro. Mira cómo era esa pared, que como debería ser esta. Anda, sí. Mira cómo se ha corroído, porque esto debería ser recto, igual que esa. Claro, claro. Sin embargo, se ha corroído, por eso digo que cualquier día esta cueva se va a venir abajo. Porque es arena prensada, no es roca, es... Todo lo que hay aquí en Rojales es como una duna fósil. Entonces, era muy fácil de excavar para la gente más pobre que no tenía dinero para una casa, se hacían cuevas. Sí, sí, sí. Y claro, pero también tiene su hándicap, que es, pues que es arena. De hecho, hay fósiles incrustados en la zona de la pared. Incrustados en toda la pared. Es que... Hay fósiles marinos. Es increíble, es bonita, es curiosa, es una cueva realmente curiosa. Aquí nuestro amigo Vicente Convé nos dio pelos y detalles y dijo que había estado viviendo aquí, en esta cueva. Creo recordar que los datos concretos fueron que había muerto en el año 1756, que tenía una esposa llamada Josefa, y que además había muerto con mucho dolor a causa de una enfermedad. Lo podéis ver en el capítulo de la Beata 2, que os lo recomiendo, que fue un vídeo súper chulo y que desembocó aquí, precisamente. Esta aventura de hoy es una aventura muy concreta, muy escueta, en la que vamos a intentar acercarnos un poco a la esencia de lo que fue aquello. Intentaremos contactar, no os vayáis y por supuesto intentar aguantar un poquito. Bueno, ¿cómo va Rojales Misterioso? Que no me lo has dicho. Pues ahí estamos a tope haciendo vídeos todos los días juntos. Es verdad, sí, sí, sí. De mentira, Pedro, que no lo sepa. Echarle un vistacillo ahí a Rojales, que además Marta tiene también un curso, un curso de radiestesia. Sí, de radiestesia, porque de hecho hemos hablado mucho de radiestesia en mi canal últimamente. Lo ha tenido muchísima gente. Al igual que también hemos hablado mucho de Ouija y nos ha salido este Vicente. Y bueno, pues muchos de vosotros ya estáis allí, pero invito a toda la gente que no conozca a Rojales Misterioso que se mete allí porque ahí estamos Pedrito y yo haciendo de las nuestras. Claro que sí. Y nada, pues vamos a seguir un poco ese periplo por esta cueva donde estamos. Fíjate, eso está a punto de caerse ya. Vaya. Bueno, esta es la, digamos, el pasillo central. Esto sería como la cocina, ¿no, Marta? Sí, eso vale. Fíjate. Esto sería pues el hogar donde aquí estaría la cocina, el banco de cocina. Todo esto. Y esto, bueno, pues sería la despensa. Es curioso. Y esto sería pues el salón. Mira, Marta, esto es el salón. Madre mía, esto se va a caer. Esto se va a caer de un momento a otro. No, ni lo toques, ¿eh? Esto es peligroso, ¿sabes? Esto es la chile, ¿no? Sí. Mira, esto sería el salón. Esto sería el salón. Aquí hay otro hueco, ¿no? Sí, hay una, como una habitación. La verdad es que es un lugar silencioso. Aquí yo creo que no se mete en nadie porque, claro, por otro lado esto está lleno de arena y... Sí, hay que decir que si enfocas el suelo es bastante farragoso porque hay como dos palmos de arena muy fina y es que se te quedan como los pies ahí... Pero que se hunde, ¿eh? Sí, que se hunde, se hunde. De hecho, mira nuestras huellas y esto es una locura. Sí, sí, sí. Este es el interior. Vamos a poner aquí el modo experimental para ver si alguna voz quedase en el lugar aunque luego procederemos a grabar psicofonías más concretamente. Qué increíble que es este sitio. Es increíble pero también es un poco raro. Es raro el sitio porque es que se está destruyendo y yo, Marta, te digo que yo no sé si aquí en un mes bueno, no sé si en un mes pero... De hecho, antes de venir te lo he dicho no sabíamos si la cueva seguiría en pie claro porque ya estaba mal la última vez que venimos y con todo lo que ha llovido y todo y con la erosión que hay aquí porque estamos en mitad de la montaña sí, sí pues esto cada vez está mucho más corroído de hecho, cada vez hay más arena en el suelo y es porque se desprenden se está desprendiendo se está descomponiendo básicamente. A ver, hemos llegado a la conclusión de que esto es Casa Zahén por unas características ¿no? Sobre todo porque hemos estado indagando en varios de los programas que hemos hecho en Aventura del Misterio que los tenéis además ahí para verlos y nos hemos dado cuenta de que en determinados lugares salía Vicente Convé y siempre apuntaba hacia Casa Zahén es curioso y bueno pues no sabemos bien hasta qué punto esto puede llegar a ser realmente Casa Zahén intuimos que sí hemos estado investigando y posiblemente Zahén fuese de origen musulmán de origen árabe pero bueno no sé es súper curioso bueno antes de continuar unos instantes solo dejadme que os enseñe al patrocinador del programa de hoy que es FlexiSpot bueno he venido unos instantes para presentaros a FlexiSpot el patrocinador de este programa así que muchas gracias FlexiSpot me han enviado una silla esta concretamente una silla tipo gamer y tal súper cómoda reclinable con revestida con cuero como vais a ver ahora y bueno pues estoy súper encantado la verdad es que todas las sillas que he probado al final he acabado harto porque se rompen empiezan a moverse y está súper estable a un precio realmente económico vamos a ver su web os lo dejo el link y bueno pues los detalles en la descripción del vídeo que lo podréis encontrar aquí nos presentan sus productos y demás cosas los que estamos viendo que están muy especializados en tableros de esos automáticos que suben y que se adaptan a la medida que además tienen un montón de conectores USB y todo esto que son súper cómodos tienen de todas las variedades como estáis observando en la web bueno a mí me parecieron interesantes pero claro yo necesitaba sobre todo una silla una silla para mi escritorio porque la que tenía pues ya estaba muy gastadita y bueno pues me enviaron esta esta que les pedí que además es súper cómoda fijaos de la que yo estoy hablando que es súper chula y que bueno está muy baratita de precio además si te metes en la newsletter te hacen un 10% de descuento y bueno pues esta es la que me enviaron si os dais cuenta bueno pues la silla en sí está muy bien y no sé a mí me cumplía un poquito las necesidades mías y ahí está esta es la de color rojo y yo la pedí en en color azul si os dais cuenta silla revestida de cuero para una experiencia de juego óptima es una silla tipo gamer pero yo lo que quería es que a mí me gusta reclinarme me gusta recostarme mucho para poder ver los vídeos y demás en fin que a mí me gustó mucho y la pedí en azul en azul el formato era este y bueno pues era es un poquito más sencillita y bueno pero el diseño pues me mola mucho tiene cojines acolchados tiene transpirables bueno a mí me ha gustado mucho en fin os lo dejo en la descripción y bueno para cualquier cosa que necesitéis ahí tenéis la web os ponéis en contacto con ellos y seguro que el trato va a ser maravilloso además tiene un montón de años de garantía creo que son cinco años de garantía que bueno que se agradece cinco años no todo el mundo los da así que nada gracias y vamos a volver con la investigación que Marta nos está esperando allí bueno aquí estamos de nuevo y vamos a seguir nuestro periplo por esta curiosa casa que intuimos que podría ser la famosa casa Zahín Marta vamos a ver qué pasa aquí dejemos unos instantes para ver si queda grabada alguna psicofonía vamos a guardar silencio si hay alguna voz si hay alguna entidad que desee ponerse en contacto con nosotros que por favor utilice el micrófono que tenemos aquí grabando para decirnos quién es y lo que tenga que decirnos vamos a ver ¡Suscríbete! Marta, ¿esto qué es? ¿Qué? Ahí lo he visto antes, parece como una chimeneita o algo así, ¿no? Sí, como una chimenea, a lo mejor aquí habría algún hogar o algo. Puede ser. O un respiradero, porque sabes que las cuevas tenían... Ya, pero esta cueva está bastante ventilada. Sí, sí, eso es. Y tiene una ventanita también. Eso es cierto. A lo mejor si subimos al monte por arriba se puede ver, aunque yo no me atrevería a pisar mucho por aquí. No, no, déjalo, que igual acabamos dentro de la cueva sepultados. Igual si nos subimos al monte y andamos por arriba, igual esto se hunde y nos hundimos en la cueva. Aquí es donde vamos a realizar la experimentación de hoy. Marta está ahí cotilleando. Aquí hay otra habitación. Esto parece como si fuera un hall, una salita de estar. Aquí, evidentemente, habría una puerta. Y ahí se nota que había como un... Esto que era como una especie de fregadero que tiene así como dos... O para poner unas tinajas o algo así. Esos son tinajas, seguro. Tiene forma de tinaja. Seguro. Esto sería forma de tinaja, seguro. Sí, porque es así como redondito, ¿no? Sí, 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 sí. Y aquí así como para poner cositas. Sí, sí, sí. No sé. Nos veremos a ver. La verdad es que el sitio es curioso, ¿eh? Mira los fósiles que hay en el techo. Hay fósiles de almejas. Sí, sí, sí. De almejas y de cosas... Y de ostras. Y de eso que parecen como raíces. Ah, sí. ¿Lo ves? Sí, que son plantas. Sí, sí, son plantas fósiles. Pues ya hace unos 12, 13 millones de años que dataría esta zona. Es curioso. ¿Sabes qué estoy pensando, Pedro? ¿Qué? Que aquí hay mucha arena. De aquí es donde hicimos la ouija la última vez, pero está como muy... Es que nada más que movernos un poco se levanta mucho polvo. Va a estar todo, sí. ¿Qué te parece hacer la ouija en aquel sitio? Que parece que está un despejado. En aquella sala. Sí, porque el suelo, como se nota que se ha mojado de la lluvia, se nota como más apelmazado. Y no hay tanto... Demasiado abierto aquí, Marta. Sí, tú crees. Sí. Nos van a entrar... Es que bueno, para el tema psicofónico, sobre todo, porque aquí tenemos el tema de la ouija y también tenemos el tema psicofónico. El hecho de que esto esté demasiado abierto nos entra mucho ruido. Ya sabes lo que nos pasó en la casa de terror extremo, la casa de la colina. Que bueno... Pero aquí no hay carreteras y no hay nadie y no hay nada. Ya, es cierto. Es muy solitario, de hecho. Se oyen solo los pájaros. Bueno, vamos a estudiarlo. A ver... A ver dónde nos situamos. Una de las cosas que me llamó mucho la atención de nuestro amigo Vicente con B es que dijo que estaba enterrado en el jardín y nos fue indicando que su jardín estaba aquí, concretamente. O sea, que era esto. Y nos dijo que él estaba enterrado aquí, Marta. Me acuerdo que nos dijo a cuántos metros, ¿no? Algo así. Y creo que eran seis o siete metros. Claro, nosotros estábamos aquí justo, pues... No sé, suponemos. Todo esto son suposiciones, pero sospechamos que podría ser por aquí. Porque dijo su jardín y todo esto de aquí son huertos. Sí. Pero yo no sé si estos huertos son del siglo XX. ¿Vale? Me estoy refiriendo a eso, Pancales. Esto a lo mejor era el jardíncito. Mi tumba. Mi tumba. Entendré un mensaje clarísimo. Esta es tu tumba. Hostia, sí. Pues vamos a ver exactamente dónde ha dicho Vicente con B que estaba enterrado. Aquí teníamos la ouija, ¿vale? Y si nosotros salimos a unos cuatro metros... Claro, cuatro metros tiene que ser ahí. Claro. Sí, más o menos, ahí donde está el arbolito. Vamos, vamos para allá, a ver. Porque cuatro metros allí significa que... ¿Está aquí? Sí. O sea, más o menos, si este es el oeste, o sea, tal como lo estaba diciendo... Sí, para eso que era en esta dirección. Y ha dicho huerto. Huerto. Pero claro, tenemos que entender que para él esto era su huerto. Claro, esto ya era su huerto. Era su huertecillo, claro. Una cosa es la plantación o lo que sea. Pero este era su huerto. Es donde él recogía las cosas. Tiene mucho sentido, ¿eh? A lo mejor está enterrado aquí. Marta. Todo esto sería monte, ¿no, Marta? Claro. Es que yo sé que aquí, en esta zona, en Rojales, a principios del siglo XX, fue cuando se abancaló mucho de la parte del monte. Sobre todo para cultivo de cítricos y todo eso. Y yo me juego el cuello a que estos bancales son de esa época, pero tampoco lo podemos asegurar 100%. Ya. Mira, vamos a acercarnos aquí a este, a esto que parecía como una cuadra o algo así para poner los animales o algo. Ya por visitar prácticamente todas las estancias. Esto, mira. Recuerdo que aquí había un horno. Sí. Se ha derrumbado. Sí. Y aquí había pues otra estancia que también se ha derrumbado. Esto sí que parecía como una especie de patio. Sí. Aunque este muro es posterior porque ya son ladrillos de estos modernos. Sí. Pero sí, parecía como una especie de lugar donde guardar los animales o algo así. Como un añadido de la casa. Aunque esto tenía pinta de ser cueva también, lo que pasa es que se ha derrumbado. Sí, sí, esto era cueva. Esto era cueva. Incluso, yo te digo más, Pedro, no sé a ti la impresión que te da, pero yo tengo la impresión de que la casa, porque si te das cuenta ahí están las tejas. Sí. La casa realmente también llegaba hasta más adelante. Sí, me da esa impresión. Era mitad casa, mitad cueva. Lo que pasa es que, claro, se derrumbó y a lo mejor, pues, ese jardín del que nos hablaba esta entidad, pues, es que estuviera un poquito más acá. Más acá. Quién sabe, no lo sé. Fijaos la línea de la casa donde se encuentra. Pero la línea viene por ahí. Ahí están. Ahí están. Ahí están lo que Marta nos estaba indicando que serían las tejas. Y posiblemente todo esto guardaría una línea con este muro y vendría por aquí. Esto sería casa también. Marta, ¿seguro? Yo creo que sí. Lo que más es muy típico de la zona, ¿no? Normalmente cuando hay casas cuevas siempre tienen como una parte que es casa hacia afuera y luego la casa interior es como la cueva, ¿no? Ya, ya. Mira, pero fíjate que aquí está lo que es el hogar, la chimenea esta que se está hundiendo. La que la vemos aquí. Esta chimenea se está hundiendo. A lo mejor, Marta, esta parte sería el hall de la casa, ¿no? La entrada. Claro, aquí lo que sí que había antes eran unos grandes pilos. Sí. Que estaban ahí. Que yo creo que están aquí. En el costón este, sí, están ahí los restos del cadáver del pino. Qué pena. Que eran pinos centenarios. Lo cierto es que, bueno, pues mira, qué le vamos a decir. Es una pena porque eran pinos enormes. Sí, no, la verdad es que esta zona es muy bonita y muy tranquila, ¿eh? Porque ya ves que no hay nadie y es muy tranquilito. Bueno, no tiréis para adelante, no rebobinéis hacia adelante, esperaros que vamos a empezar inmediatamente con el tema de la experimentación. Hemos dejado un poquito de tiempo, sí, para ver si quedaba alguna voz, alguna... Sí, ¿no? Y también para ver, reconocer un poco cómo está la cosa, porque hace un año y pico que no veníamos y teníamos que ver cómo estaba. Sí, es cierto, sí. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es montar los equipos mientras cae un poquito la tarde. A ver si, bueno, sobreviene un poco ese nivel de luz que queremos. Sobre todo porque vamos a utilizar velas. Ojo, ¿eh? Que esta vela es de la suerte, especial de la suerte, limpieza, de negatividad. En fin, estamos intentando ser políticamente correctos, sobre todo porque la gente piensa que las velas negras son lo peor que existe, pero no. Las velas negras son las que realmente atrapan mucha luz. Pero bueno, dejémonos de velas, que ya están por aquí y por el suelo rulando, y vamos a poner varias velas para intentar hacer eso. Antiguamente se pensaba que la luz del fuego atraía a los espíritus. Y lo que vamos a hacer. En cierto modo, tanto Marta como yo estamos intentando meternos en situación en el lugar. Yo creo que eso es interesante. Y también vamos a instalar los famosos sensores que se nos estuvieron disparando en la casa de la colina de una forma alucinante. Vamos a ver qué pasa y si esto arroja algún tipo de resultado. Vamos a ver. Bueno, esto Marta, voy a ponerlo ya directamente en el sitio. Este es el rempo. Ahora lo pondremos todo en marcha. Yo creo que este es uno de los mejores lugares. Esto vamos a quitarlo. Oye, además huele muy bien esta vela, ¿eh? No podéis olerla, pero huele muy, muy bien. Bueno, esto me lo voy a meter en el bolsillo. A ver. Bien. Esto va a ir aquí. Y dos velas las vamos a poner. Ahí va a estar nuestra amiga Ángeles, Ángeles Espejo, que le enviamos un besito desde aquí. Nos ha dicho que coloquemos las velas delante del tablero. Bueno, como tenemos dos, vamos a colocar una delante y la otra detrás. Y lo bueno de tener aquí mucha arena es que no nos va a hacer falta un candelabro. Marta dice que no lo sabe. Yo creo que ahí no se va a clavar, Pedro. Esa arena es muy fina. Bueno, ahora lo colocaremos. Aquí va una. Si le pisas con el pie, sí. Sí. Aquí va a ir una y esta otra la pondremos exactamente aquí para ver si nos da algo. Pedro, le tendremos que decir a mi padre que nos haga unos candelabros de madera. Vicente, ya has oído a tu hija que necesitamos un candelabro de madera de esos, pero así tipo barroco, de los que mola, tipo siglo XVIII, XIX, una cosa así súper chula, de los que nos metan en escena. Vamos a por los sensores. Cámara trampa para ver si hay algún tipo de captación por parte de esta cámara. La otra vez, no sé si habéis visto los programas que hemos ido realizando, cuando se abrió la ventana repentinamente, esta cámara no captó, porque la cámara tiene un segundo de demora entre activación y activación. Se queda un segundo en stand-by. No sé por qué, pero así es. Ahora lo que vamos a intentar hacer es ponerla para que se dispare prácticamente con todo. Y bueno, ahora la situaremos. Bien, y aquí están nuestros aparatejos. Bien, vamos a poner estos dos. Que son nuestros sensores de presencia. Bien. Son direccionales. Significa que cogen, ¿veis? Este tubito que sale, son direccionales y cogen una misma dirección. Es decir, detectan unidireccionalmente lo que hay, la variación de luz que se produzca en ese punto concreto. Cuanto más lo saques, pues más sensibilidad tiene. Y así sucesivamente. Así que nada, vamos a montarlos. Bien, pues ahora vamos a instalar la cámara. Y la mejor forma... La mejor forma... No sé, mira. ¿Verdad que este puede ser un buen lugar, Marta? Si no se derrumba la chimenea y te quedas sin cámara. Sí, pero ¿cómo podríamos hacerlo? Y aquí no se puede. ¿Dónde? Aquí. Aquí sí, pero claro, quiero que me coja un poquito de campo de profundidad. Y aquí nada más que tenemos una puerta. Bueno. Bueno. ¿O lo ponemos aquí, Marta? Porque nosotros vamos a estar allí, entonces, para evitar que nos saque a nosotros mismos, las voces que estáis oyendo es de una gente que está haciéndose selfies por ahí con un perrito. Sí. Ya están llamando a la perro. Pero bueno, pues... Mira, Marta. ¿Qué te parece aquí? ¿Aquí? Sí. ¿Verdad? Bien, pues aquí va a estar nuestra cámara trampa para ver si se activa en un momento dado. Y los sensores vamos a alejarlos, ¿de acuerdo? Vamos a poner un sensor aquí, aquí justo, ¿vale? Aquí, en la cámara. Ahí voy a colocar una luz para que tenga aporte luminoso también. Aunque... Sí, dentro. Dentro de... O aquí, no sé, ya veremos a ver. Para que tenga un poquito de ambiente y que pueda llegar a grabar. Y el otro sensor lo voy a colocar cerca de nosotros, en la otra habitación. Mira, aquí. ¿Qué te parece? Aquí. Bien. Bueno, pues voy a... Realmente voy a... A colocar un par de sensores más. Que son estos, que también, bueno... Son interesantes. No me gustan tanto como los otros. Ya sabéis cómo pita esto. Y estos sí que los voy a poner cerca de aquí donde estamos. A ver si alguno se dispara. De hecho, utilizaré esto. ¿Vale? Para poner uno aquí. Estos sí que son direccionales y además que pueden detectar aquí. Y el otro lo voy a colocar aquí. Aquí detrás. Aquí detrás. Sí. Con una de estas macetitas. Voy a colocar aquí detrás. Bien. Esto es una luz de apoyo que la voy a colocar en aquella parte cuando empecemos la investigación, que va a ser en unos instantes, para generar un poquito de aporte luminoso. Porque este tipo de sensores captan luz. Y entonces lo que nosotros estamos intentando ver son las variaciones de luz que se producen. Y así ver cómo se desarrolla. Aquí es donde vamos a ponerlo. Aquí es donde vamos a ponerlo. Vale. Es que no... Vamos a colocarlo desde aquí, desde en este punto, Marta. Vale, pues ya está. Bien, esta pequeña luz lo que va a darle es un soporte luminoso. En fin, tenemos, os recuerdo, tenemos la cámara trampa que va a intentar cazar en todo este sector. A ver qué es lo que pasa. Tenemos uno de los sensores ópticos. Tenemos un apoyo de luz. Otro de los sensores ópticos. Aquí, y después, en esta zona, tenemos otro de los sensores, colocado exactamente ahí, en la macetita. Aquí tenemos el rempod, que el rempod ya lo vamos a poner. Vamos a colocar un poquito de iluminación por aquí. Y además tenemos también una linterna enorme y el otro sensor apuntando a aquella habitación. Con lo cual, Marta, yo creo que lo tenemos todo prácticamente listo. Estamos esperando que caiga el sol para comenzar a investigar. Que lo vais a ver. Marta casi se cae. Que lo vais a ver en unos instantes. Bueno, estamos ya a punto de iniciar la grabación. Hemos situado algunos, los sensores por todos los lados. Y bueno, en fin, para que nos veáis, Marta ya está sentadita. Bien, este sensor ya lo hemos conectado. Hemos conectado ya todos los sensores. Y ahora vamos a conectar la cámara de grabación y el foco. Bien, ahora... Estamos ya con la cámara principal aquí para realizar la experimentación. Hemos colocado... Me falta un sensor allí. Ah, sí. Funciona. Vale. Bien. Este está aquí. Ahí está. Eso sí que es raro. Acaba de dispararse el sensor de la habitación del fondo. ¿Es una voz externa? ¿Qué raro, Marta? A ver, ¿qué pasa? Bueno. Ya os digo que estos sensores son súper curiosos. Bien. Tenemos prácticamente toda la casa iluminada con velitas. Bien. Bien. Aquí le vamos a poner... Aquí, para que se vea bien. También está... También está... La vamos a poner un poquito... Ah, está cayendo. ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? Te vas a socarrar con la pera. Sí. Pero ahí está inclinado, ¿no? Se va a caer. ¿Otra vez? Marta. No sé, yo no sé. Al fondo no hay nada, ni nadie. Nada. Ahora sí, ¿no? Joder, mire. Madre mía, el sensor no para, ¿eh? Ese sensor es curioso, es raro. Yo no sé por qué sí. Bueno, lo he... ¿Qué ha pasado? Que se ha caído el bloque. Que se lo haya puesto ahí de calzo y se había dejado la caída. Bueno. A ver, ¿no te pido? ¿Trope otra vez? Gracias. Bueno, de entrada voy a poner la grabadora. Hay poca luz aquí. Vale, ese sí doy yo, ¿eh? ¿Qué raro? ¿Ese sí doy yo? ¿Dónde está aquí el...? ¿Has tenido mucha luz? No, no, no. Qué raro. Si no, no hay definición. Bueno, vamos a conectar la grabadora. Ahí. Se cae y se llena de mierda. Pues déjalo tumbado. El sensor de dentro está disparándose. No sé por qué. De momento, la grabadora, vamos a encenderla y vamos a comenzar a grabar todo lo que ocurra. ¿Qué? Y mete el papel dentro de la funda de eso, porque como se te caiga del suelo... Esto va a ser horrible. Se la ha cajado. ¡Uh! ¿Qué? Se me ha ido. La batería de litio se ha descargado. ¿Cómo puede ser eso? Como te lo digo. ¿Otra vez? Lo que lo ha pasado una vez ya. ¿Cómo te lo digo? No, pero ¿sabéis lo que ha ocurrido? Esto tiene dos baterías. Las pilas y la batería de litio interna. La batería de litio interna está descargada. Y esto ocurrió en la Casa de la Colina, que fue el último sitio donde... ¿El último sitio donde tuvimos? Bueno, no, fue en las Yeseras. Ah, es verdad. En las Yeseras. En la Cueva Maldita. Entonces, es raro, porque normalmente la grabadora lo primero que consume es la batería alcalina, las pilas, y luego pasa la de litio, que es de seguridad, que no va a pasar nada, porque tengo pilas. Ah, vale. Y de hecho, ya tenemos iniciada la grabación. Esto lo vamos a poner aquí. Y nada, pues... Pedro, me pregunto una cosa. ¿Será que el sensor pinta? Porque hay alguna mosca o alguna cosa. Los sensores son ópticos. Este lo he enfocado yo hacia aquella luz. Si se produce una interacción entre cualquier tipo de entidad con una absorción, como ocurrió con tu linterna, que se gastan las pilas, o lo que ocurrió con esta grabadora, entonces produce una pequeña fluctuación en esa luz, y es lo que lo dispara. Es súper raro, pero es así. No me lo pregunto porque es la única cosa... Cada vez que hablamos del sensor, salta. Es la única cosa que se me ocurre. A ver, yo, desde mi perspectiva de una persona que no tiene ni idea de sensores ni de todo este tipo de cosas, me pregunto si una mosca o un mosquito o algún tipo de insecto podría llevarlo. Tiene que ser muy grande. Tiene que ser muy grande. Sí, aquí no hay insectos. Normalmente, por ejemplo, una barrera infrarroja sí que lo dispararía, pero un sensor óptico no. O sea, tendría, y más este tipo de sensores, que normalmente tiene que ser un cuerpo voluminoso, una mosca o un insecto no lo hace. Además, aquí hay insectos súper pequeños que están fuera, que son mosquitinos, pero aquí no hay, aquí no hay, pero bueno, lo ves que estamos grabando, ¿no? Sí. Vale. Bien, pues vamos a iniciar la grabación. Vamos, pía el rempo o conéctalo tú misma. Ahí está. Bien, pues nuestro querido rempo, muy bien. A ver, ahí se ve un poquitín. Tiene que adaptarse un poquitín. Ahí. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no paras? Ahora. Ahora. Muy bien. Tiene que estabilizarse un poquito. La cantidad de polvo que hay aquí es increíble. Bueno, yo antes de comenzar a realizar esta investigación aquí en este lugar, sí que quería deciros una cosa. Yo siempre he utilizado aparatos técnicos para poder experimentar. Siempre, toda mi vida. He utilizado grabadoras, dispositivos y sensores que me podían dar una lectura correcta, o por lo menos aparentemente correcta, del lugar. Y últimamente estamos utilizando la ouija. La ouija es un sistema de transcomunicación psíquica. La ouija no es hacer espiritismo. La ouija es intentar hacer lo que nosotros hacemos con las psicofonías y la grabación de psicofonías, pero a través de un tablero y mucho más directo. Esto no significa que nosotros vayamos y pensemos que realmente estamos hablando con espíritus o estamos hablando con determinado tipo de fantasmas y todo eso. No, no. Estamos experimentando. Esto es importante que vosotros lo sepáis. El hecho de pensar que puede existir un mundo espiritual, yo lo creo. Yo lo creo. Sinceramente creo que existe algo. Pero no sé hasta qué punto una comunicación con la ouija nos está proporcionando información real y veraz de ese otro lado. Es importante para mí que esto se quede muy claro, porque yo siempre he sido muy escéptico, ya me conocéis. Y a veces el hecho de que el máster nos vaya indicando una cosa u otra, pues la verdad es que a mí me resulta bastante incoherente en algunos sentidos. Sobre todo de decir, bueno, ¿cómo es posible que Pedro, que no se cree las cosas y que tal, pues se pueda creer que está hablando? De todos es conocido que la ouija funciona. Voy a explicarlo una vez más, muy brevemente. La ouija tiene, yo creo que dos partes. La parte psíquica y la parte quizás trascendental. La parte psíquica es la que hacemos Marta y yo. La ouija funciona porque Marta y yo tenemos una empatía muy importante. Muy importante. Y cuando esto empieza a deletrear cosas, bueno, poco a poco va diciéndonos los mensajes de una forma que para nosotros es bastante coherente, pero no deja de ser parte de nuestro subconsciente, Marta. Y que hay una parte, hay una parte importante de nosotros en la comunicación ouija. Por supuesto, la ouija la movemos Marta y yo, pero no voluntariamente. No es consciente, ¿no? No es consciente. Y hay una parte quizás trascendental que es lo que induce que nosotros nos movamos. ¿Actuaría, para que me entendáis, como si nosotros fuéramos médiums y la ouija? Sí, como si fuéramos los mediadores o algo así. Los mediadores. Creo que tiene mucho que ver, Pedro y esto lo hemos hablado muchas veces en mi canal. Creo que las personas que participamos en la ouija, por lo menos es lo que yo he aprendido a través de hacer ouijas, a través de la experiencia, ¿no? Que es muy importante hacerlo con personas que sean muy afines, porque creo que eso da facilidad a que lo que sea que haya al otro lado, o tal vez nuestro propio subconsciente, ayude a que esto funcione. Porque siempre se ha dicho, ¿no? Que no hay que hacer ouija con personas que no conoces, o con personas que a lo mejor tengas algún roce. Quizás no sea buena idea, ¿no? Y quizás nuestra amistad haga que, o nuestra empatía, o nuestra telepatía, o lo que sea, haga que esto sea mucho más fácil. Funcione y sea bastante más fácil. Por eso es importantísimo para mí que eso os quede absolutamente claro. Bueno, tanto Marta como yo somos personas que lo que pretendemos es experimentar con esto. El sensor aquel va loco. El sensor va loco, sí. Y esos sensores no saltan si no hay algo. Pues no para y siempre es el mismo, ¿eh? Siempre salta el mismo, que es el del fondo, fondo, fondo. Sí, sí, es curioso. Bueno, no sé si habrá algo. Hemos colocado, como habéis visto, la cámara de caza allí. A ver qué pasa. En fin, dicho esto, decir que yo no recomiendo a nadie que se ponga a hacer Ouija así a lo loco, que lleven mucho cuidado, que si quieren probar necesariamente tienen que tener una base, mirar los programas de aventura del misterio, pues yo creo que les puede ayudar también a hacerse una idea de ello. Y bien, hoy estamos aquí para contactar todo lleno de velas, que esto parece un alzar. Sí, hemos pasado de no poner ninguna vela a llenarlo todo de velas, siguiendo también el consejo de muchos seguidores, ¿no? Por supuesto. Estamos aquí, ¿no? Pues vamos a probar. Yo siempre en mis experimentaciones, desde que inicié la experimentación, yo siempre he ido con velas y con quinques de parafina. Y que vamos a introducirlos de nuevo en el canal porque me parece una iluminación preciosa, muy bonita. ¿Están cayendo cosas? Sí, yo creo que están cayendo trozos de... Trozos de cueva. Sí, nos está cayendo la cueva encima. Yo no hago más que limpiar esto porque si no luego se raya el tablero y no quiero que se raye. Por eso me veis. Marta, ¿nos concentramos? Sí. Nuestro objetivo es contactar con una entidad concreta. Con una entidad concreta. Sí, eso es algo que por lo menos yo nunca lo he hecho contigo, ¿no? Es decir, vamos a ir a por esta persona y no sé si eso será peligroso. No. O dará lugar a que nos podamos sugestionar, Pedro. No. Hay una persona que siempre nos acompaña. Y es nuestro amigo... Vicente Convey. Vicente Convey. Yo creo que ya se ha hecho famoso en el canal. Creo que es un aventurero más. A mucha gente le cae bien. Otra gente piensa que te ha inducido a ti. Sí, es alguien que piensa que dice que es un espíritu burlón, que es alguien que se ha apegado a Marta, porque Marta como que yo le caigo bien o algo así, como que viene conmigo. No lo sé, yo la verdad que hicimos en mi casa, precisamente hicimos una ouija, Pedro y yo, que está grabado en mi canal, y salió ahí. Y había gente que me decía, bueno Marta estás loca, ¿cómo se te ocurre hacer una ouija en tu casa? Y gente que incluso me decía que Vicente Convey estaba allí conmigo, sin embargo tú sabes que yo soy sensitiva y sinceramente no he tenido ningún reflejo de eso, pero... Pero ahí estaba. Ahí estaba, no sé, quiero decir que... En el Museo de Monóvar, en la cueva, que la cueva medio apareció. Y yo creo que él permite... Y aquí fue la primera vez que apareció en este sitio. Por eso estamos aquí. Por eso tanto Casa Zahén, tanto Casa Zahén, que nos dijeron en el museo y en otros lugares, pues apunta todo a que pudiera estar aquí. Casa Zahén. Y Zahén podría perfectamente ser una palabra de origen musulmán, antiguo, bueno, que hubiera derivado en algo, y esta cueva donde nosotros nos encontramos, que es una cueva-casa, o una casa-cueva, perfectamente podría ser Casa Zahén. Perfectamente. Y que a lo mejor la conocieran así, antaño, y que a lo largo del tiempo hubiera sido la casa del tío Pepico o del tío Fulamí. Sí, claro. Entonces, ¿quién sabe? Ese es el motivo por el que hoy estamos aquí, porque por primera vez apareció aquí Vicente Convé. Así que, hablando de él, para intentar inducirle, ya lo sabes, vamos a pedirle que, si estás aquí, estamos grabándolo todo en audio, Si estás aquí Vicente Convé, que nos dijiste que viviste aquí, que moriste en el año 1756, que tu mujer se llamaba Josefa, y que era de Huelva, venía de Huelva, y que acabó aquí. Y, para terminar, nos dijiste que estabas enterado en tu jardín. Es curioso. Bueno, queríamos pedirte Vicente, que si estás, nos des una prueba de tu existencia, de que estás aquí. Me veréis que, de vez en cuando me voy a levantar para activar esos sensores, que veis que están parpadeando, ese sensor concreto, que necesitamos reactivarlo, para que se ponga. Estos están un tiempo y luego se desconectan. Son otra modalidad. Pero, el funcionamiento son ópticos, son sensores ópticos. En cuanto se apague, lo pondremos en marzo. Esto es una llamada para Vicente Convé. Si estás aquí, Vicente, puedes hacer saltar alguno de los sensores que tenemos dispuestos. ¿Puedes darnos una prueba de que estás aquí, Vicente? Estamos realizando esa llamada para que venga. ¿Qué es eso? ¿Lo has oído, verdad? Bien. Vamos allá. Esto es una llamada para Vicente. Queremos contactar contigo, Vicente. ¿Hay alguien aquí? Si te das cuenta, Marta, al realizar una llamada específica para una entidad, el contacto no es tan... Sí, normalmente empieza todo más fluido cuando funciona, claro, porque no siempre la ouija funciona, a veces no nos sale nada. Nos comentaba un amigo del canal que al principio las ouijas eran muy lentas y luego se fueron haciendo más rápidas. No, nosotros no movemos voluntariamente esto. Si se tiene que mover, se mueve y si no, pues no. De hecho, ahora nos está moviendo. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Vamos a intentar realizar las preguntas que nos habéis indicado en la aventura de la cueva maldita. que nos dijisteis muchísimas preguntas. Os lo agradezco muchísimo todo eso. Vamos a intentar establecer algunas de esas cuestiones que se hicieron. Esto parece que empieza a funcionar. Coge energía, coge energía. Dale vueltas, dale vueltas al tablero y adquiere un poquito de energía. Vale, muy bien. ¿E? ¿E? No, yo creo que está... Hola. Hola. Míralo, es Vicente. Vicente siempre lleva el sol. Vicente, ¿eres tú? Hola. Uy, no sé. ¿Cómo te llamas? No es una energía diferente, pero es mucho diferente, Pedro. ¿Sí? No, está reconociendo. Está reconociendo. Sé que da mal que quite, pero es que se llena de tierra el tablero. ¿Eso no es malo, Marta? ¿Z? ¿Z? E. 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 N. C. No. ¿Quieres decir ZAEN? Aquí tienes un SI y aquí tienes un... Eso es lo que estaba pensando yo. Claro. E. 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 N. C. N. D. D. O. 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 Encender. O. O. O N O Encender, no, no ¿Qué es? ¿Puedo repetirlo, por favor? C A ver E C N C L O C L O, está perdido Está perdido A ver, por favor, ¿puedes darle vueltas al tablero? Más, 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 porque coge la tía, coge la tía Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, si tú vas a tener el centro cuando estés en disposición de comunicar Otra, se clava A ver Nos gustaría saber Si quieres comunicarte con nosotros Aquí tienes un sí y aquí tienes un no Sí Muy bien Vale ¿Puedes decirnos tu nombre, por favor? Censor Sí O De Y N Odín Bueno Odín Odín Sí, sí En fin Odín A ver ¿De qué origen es ese nombre? C C I I Siempre hace lo mismo Sí N G G A R O Zíngaro Pero Zíngaro Pero Díne es un dios lógico, ¿no? Sí, sí, claro Por eso digo Zíngaro ¿Eras gitano? Sí Un tíngaro que se llame Odín Sí, bueno, no sé Hay cosas más raras que se han visto, ¿no? Pero Hace ¿Estás fallecido, Odín? Sí ¿Hace mucho que falleciste? Esa pregunta es relativa Vale Vamos a preguntar Mucho que cien años Preguntas concretas ¿En qué año falleciste? ¿Sabes el año que...? Do Dos Ocho Tres Cinco No tiene sentido A ver, ¿puedes por favor decirnos el año en el que tú falleciste, por favor? Uno Ocho Siete Cinco mil ochocientos setenta y cinco ¿Es correcto? Sí, ¿no? Mil ochocientos setenta y cinco, ha dicho Yo no me fiaría mucho A ver Seguro ¿Tú falleciste en el mil ochocientos setenta y cinco? Sí Vale Bien, me gustaría que por favor nos dijeses si ves a una entidad que dice llamarse Vicente Con B B ¿Está Vicente contigo? ¿Está Vicente contigo? ¿Ahí puedes...? No 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 Entonces, ¿cómo sabías...? ¿Eres Odín? Ah, ¿eres Vicente? Te he cambiado la cosa ¿Eres Vicente? Míralo Es que se nota cuando cambia la energía de las cosas Míralo Y además que se iba siempre al simbolito ¿Qué dice? D I O S Dios A ver Yo estaba pensando en realizar preguntas sobre Dios Porque nos lo han pedido muchísimos amigos del canal Es que hay que decir, para que no lo sepa, que la oija es telepática Sí O sea, realmente las preguntas que hacemos verbalmente, a veces, si estás pensando en otra cosa Respondes lo que estás pensando, ¿eh? Claro, claro D Mucho antes de que hagas la pregunta I O S S Dios ¿Qué Dios adoras? G E X Y S T E Dios existe Pero te refieres al Dios cristiano Otra vez Sí, se refiere al Dios cristiano Dios cristiano Vicente, ¿eres tú? Sí ¿Puedes confirmarnos el año en el que tú falleciste? Uno Siete Cinco Seis Era el mismo Bien ¿Está tu mujer contigo? Ahora 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 ¿Puede recordarnos su nombre? J O S E F F Está como perdiendo fuego Sí A Para que tengáis B Dando vueltas al tablero y toma energía, por favor, Vicente Para que tengáis en cuenta una cosa Muchas veces La fluctuación se pierde Es decir, la energía Unas veces Marta la coge La sube La suelta Unas veces canaliza con Marta Otras veces canaliza conmigo Y muchas veces se pierde O se adquiere más, ¿no? Por ejemplo, ahora yo lo estoy viendo perdido Y quizás es porque Tú Porque mi intención T U Tú Tú ¿Qué? A lo mejor es que como estás hablando de De a veces Marta la que da A lo mejor se refiere a que eres tú ¿Estás canalizando conmigo, Vicente? Sí ¿Algunas veces canalizas con Marta? Sí ¿Y por qué nos acompañas? M E G U S T Me gusta Vale, pues muchas gracias, Vicente Bien, tenemos muchas preguntas que nuestros amigos que están detrás De esa cosa que se llama cámara Que han visto lo que hicimos Han visto que apareces Y nos gustaría que nos dijeras algo Algo interesante Porque nos has contado cosas Tenemos muchas preguntas acerca del mundo donde tú estás ¿Cómo es tu mundo? Bueno, es 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 un T A Z Z O L Tazol Bueno, repetimos ¿Podrías decirnos alguna característica de tu mundo? ¿Qué hay en tu mundo? M U E R T O S Muertos Pero Todos son gente que ha muerto aquí en la Tierra Aquí tienes un sí, aquí tienes un no Sí ¿Cuántas almas más hay contigo? ¿Hay alguien más contigo? ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántas entidades o espíritus hay contigo? Porque tú eres un espíritu Entonces, ¿cuántos sois? ¿Estás contando, no? No Aquí tienes los números H M C Vale Bien Céntrate ¿Puedes decirnos cuántas entidades o espíritus hay contigo? Aquí tienes los números H M Otra vez H H Se ha quedado ahí en el suelo Bueno ¿Qué ha pasado? Pues no lo sé ¿Eres Vicente? No, no, no Que hago una dicha ¿Ves a Vicente? Ahí cerca de ti Es como que le ha quitado el puesto Le ha quitado el puesto Hay veces que en la ouija pasan estas cosas Es como que estabas hablando con alguien O con una supuesta entidad Y de repente es como que cambia algo aquí Se hace esto un día Es como que se Como si alguien se peleara por coger el máster A ver, esto ocurre de siempre Es decir Hay entidades que Vienen Que se van Y O Eso Dios Eh Si es alguien directo Intentando hacer pasar por Dios Y nos ha leído Las respuestas que ha dado ¿Eres Vicente? ¿Eres Odín? Es muy difícil Que una entidad cuando entra Deje esto ¿Puedes hacer saltar el sensor? Ahora ¿Puedes desplazarte hacia aquella habitación? ¿De este lugar donde estamos? P U ¿Qué? Otra vez me hace lo mismo que lo de la cueva Que me dan unos pinchazos ahí Que me muero En la cabeza Vale Relájate Sí Porque hoy se ha echado Ha hecho todo lo que habéis dicho Sí que me veo Pero nada E Pu E De Puedo Yo le he preguntado Si puede hacer saltar el sensor ¿Vale? Puedo Pero es que está pasando algo Ya Yo me noto extraña ¿Sabes? ¿Crees que tienes alguna entidad Que quisiera manifestarse? Hay muchos amigos Que nos han dicho que Que sí que puede ser una influencia Siempre es en el mismo sitio Siempre es en el mismo sitio Es el lado izquierdo Pues ahí lo tienes, Marta Vale, espero que no pase nada Ni nada No, a ver, nunca me pasa nada Entre comillas, ¿no? Pero A ver, Marta Después de la cueva de las 10eras Tú pasaste dos semanitas Que te la marinera Sí, sí, sí Con migrañas y con T Bueno, vamos a ver Esto es una llamada Para Vicente con B ¿Estás aquí, Vicente? V Y Este no es Vicente con B C E N T Aparte no es su energía No Se nota cuando es Cuando nos ría Conocemos los movimientos Vicente Vicente, esto es una llamada Para ti Vicente con B Amigo ¿Estás? F Este es otro Este es otro ¿Quién eres? No No ¿Oí? Nueve Bueno, no está No está marcando nada ¿Estás aquí, Odín? A A N T I E L Anti-L Bueno, vamos Creo que es muy incoherente Sí, es muy incoherente Y no sé si porque nosotros estamos induciendo Para llamar a Vicente Y estamos ahí con Vicente, Vicente, Vicente Y Vicente ha venido Bueno, yo no lo creo Vamos a hacer un parón ¿Vale? Vamos a parar Bien, muchísimas gracias por estar aquí Nos vamos a despedir Y os liberamos de este contacto Gracias Bueno, Marta, no sé No me da buen rollo esto Aparte me está dando ahí un viaje de los gordos Últimamente me ha afectado mucho la cabeza Antes no me pasaba eso Ya, pero no sé No sé Es raro Voy a encender los sensores Estos se han parado Sí Estos se paran ¿Por qué? Esa vela se ha apagado ¿Cuál? La vela negra Sí Fíjate, antes cuando Yo percibía entidades y demás A ver, que me sigue pasando Es más el rollo de Como taquicardia Fatiga Y que sientes las emociones ¿No? Pero te hace cosa de dos o tres meses Yo no sé qué pasa Que desde cuando yo empecé Con mi problema de salud Que ya sabes cuál es Y ahora me afecta ahí Ahora se me va todo ahí Y pa, 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 pa No sé De las malidades Que fue cuando yo estuve enferma Que además estuve un mes entero Sin subir vídeos Porque estaba Y que no me podía ni mover Sí, que no podías hacer nada Y que no podía ni moverme Pues ahora todo se me va ahí Yo no sé si hay algo que ha cambiado en mí Ya Bueno, yo ¿Qué se tiene que ver con todo esto? Yo lo que sí que sé Yo lo que sí que sé Es que a Marta le afectó el tema de la cueva La otra vez también lo estuvimos Marta es muy sensible A este tipo de entidades De energías Pero hay que decir Que no solamente a las entidades Sino a las entidades físicas También vivas y coleando Por supuesto que sí Vale Estoy encendiendo Y reseteando los sensores Ay Creo que a quien se le ha ido la pinta No lo sé No lo sé Porque Esos sensores son muy Muy Eso O sea Saltan Es verdad que son muy sensibles En ese sentido Pero Son sensibles a la luz O sea Si una mosquita de estas Que vuelan por aquí Y tal A ver Tendría que meterse muy encima De ese sensor ¿Te encuentras bien Marta? Le ha dado un pinchacito ¿Vale? Que yo espero que no vaya a más Varios Ya Lo que pasa es que no me quejo Ya lo sé En fin En cualquier caso Vamos a ¿Qué hacemos? ¿Probamos otra vez? Sí, sí, sí Por supuesto Hemos venido a contactar Con Vicente Con B Porque yo quiero saber Si estamos en la casa Zael Y tengo muchas preguntas Sobre todo Del por qué Nos está acompañando Yo creo que no hemos Contactado con Vicente No, yo creo que no era También puede ser Retro subconsciente Que sea el que dirija Podría ser Porque como estamos ahí No, no, no A ver Como poder Podría ser Nuestro subconsciente Pero es indudable Que existe algo Que se está haciendo pasar Por una entidad Y que nos maneja Sí, porque Hay palabras que salen aquí Que no están en nuestro subconsciente Tú no estás pensando ahora En que ha dicho Ha dicho Dios Cíngaro Cíngaro A ver Yo en Dios Sí estaba pensando Evidentemente Porque tengo muchas preguntas Relacionadas con el mundo de Dios Con el mundo donde viven Con algunos detalles Que sí que me habéis indicado vosotros Este tipo de mensajes Pero desde luego Cíngaro A mí no se me ocurre para nada Y encima por C Claro Porque Cíngaro Se escribe con Z Cíngaro Cíngaro Vamos No sé Igual que el nombre Odín Odín Porque si Bueno es que Pedro y yo Somos Muy de seguir La mitología Nórdica Que tal Pero es que Vale Ni se me habría ocurrido jamás Claro Que dijera Odín Vamos Bueno Sea lo que fuere Vamos a seguir Un poco experimentando A ver Qué es lo que pasa A ver si tenemos la suerte Marta De contactar Con Vicente Convey Vale Porque siempre lo tenemos Y hoy Parece que se ha ido de viaje Sí Bueno Hoy se va a venir aquí A su supuesta casa Supuestamente él vivía aquí Vicente Convey Que fue donde nos salió Y fue donde él salió por primera vez Sí Y bueno Tanta alusión a Casa Zahén Casa Zahén Casa Zahén En fin Bueno Vamos a En lugar de llamarle Vamos a dejar Que entre lo que sea Sí, sí, sí Yo ya me olvido de Vicente Y a dejarlo de que Dios quiera Muy bien Limpiamos esto un poco Porque aquí está cayendo Tierra del techo Y Vamos allá Vamos allá Esto es una llamada Para alguna entidad Que nos esté escuchando Y que desee ponerse en contacto Con nosotros B I Hablando del rey de Roma Es que A, pues no sé C Sí, además Él siempre jugaba Sí Con el rey con eso C E E N T E Vicente con B Adiós E N Vicente con B N N P I O En el pío En el pío A ver, ¿qué quieres decir? O sea, ¿eres Vicente con B? Hola, ¿eres Vicente con B? ¿Me dirijo a la entidad o espíritu que hay aquí comunicándose con nosotros a través de esto? Esto no es, Vicente H N Es la misma ¿Ve? Que es el mismo, es Odín Sí, sí, sí ¿Eres Odín? Venga, va, por favor, dinos la realidad Cuando entro en una entidad es difícil que se vaya Tendría que venir Vicente que tendría mucha más fuerza y comunicarse con nosotros Pero a lo mejor esta vez no tiene tanta fuerza o vete tú a saber qué es lo que pasa J J A I M E Jaime ¿Eres Jaime? ¿Eres Jaime? Por favor, aquí tienes un sí y aquí tienes un no Es sí Él es Jaime, el esposo de Filomena Sí Pero otra vez ¿Que te lo has traído, Marta? Pues no lo sé, a lo mejor se ha venido A ver, ¿estás con Marta? ¿Qué quiere decir, Jaime? Recuerdo que hace un tiempo escribimos Sí, hace una semana o dos A M I G Amiga Amiga Ah, vale Sí, porque te acuerdas que nos dijo que le callamos bien Sí Y tal Pero con quien hablamos fue con Filomena ¿Eres? O sea, Filomena es tu esposa ¿Está Filomena ahí contigo? Vale, bueno, dale un saludo de mi parte Entonces Claro, es que el espacio El espacio No Lo dijeron el otro día No tiene sentido O sea, para nosotros están a cientos de kilómetros Pero No tiene No tiene ¿Sois vosotros los que me provocáis el dolor de cabeza? Es la presencia vuestra Lo que estáis provocándole el dolor de cabeza a Marta Vale ¿Podéis por favor aliviárselo? S O L O Solo Solo C U A N D Solo cuando C O S N O S Nos V A Y A Y A M O O O O O C O O O C C O C O Oh O 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 saludarte, también a ti Jaime ¿cómo nos has encontrado? ¿por qué? ¿has sentido una llamada cuando nosotros nos hemos puesto a hacer hueja? ¿vale? ¿y qué pasa? ¿qué te pasa con Marta y conmigo? ¿qué os une a nosotros? A F I N I D A D, afinidad bueno, pues G A N Gano Gano U G U A N Gano No es la caca de murciélago No, a ver, ¿has dicho que gana es Gano? ¿Hola? Esta no es Filomena Filomena no se mueve así Es el Filomena, ¿es verdad? Ha cambiado, ha cambiado Ha cambiado algo Es como si hubiera aquí varias entidades Sí, hay varias A ver si es que las velas están No sé Hay muchas entidades como peleándose para entrar aquí Sí, es que yo ya te digo que lo siento Pero sí que ha habido un momento en el que creo que era Filomena Sí, era Filomena Vamos, por la forma de moverse Como si hubiera su energía Es que se nota ¿Han cambiado? Sí Hemos cambiado total A N A, M, A, R, amar, amar, E, S, N, E, C, A, R, I, O, amar es necesario, P, A, R, A, para, V, I, V, I, R, para vivir, amar es necesario, para vivir, E, I, griega, E, N, G, Z, M, Hay un momento que estaba Filomena y era superclaro, M, las velas, os gustan, está, está, un segundito, no sé, está perdido, amar es necesario, para vivir, E, N, esta Filomena, esta Filomena, en la, en la T, se ha quedado parado, de repente, en la T, I, E, R, R, en la Tierra, amar es necesario, para vivir en la Tierra, que, pues, que cosa más bonita, sí, yo creo que sí, porque, pues, eso es malo, bueno, el amor es un motor del mundo, totalmente, bueno, Filomena, te podemos hacer preguntas, que tenemos, que nos han dejado, después de la última vez, que te vimos, si apetecería responderlas, por favor, Z, I, no, he dicho F, F, I, F, I, F, A, L, F, I, F, I, F, I, No sé, lo que significa, igual se ha perdido un poco, a ver, Filomena, ¿eres tú? Filomena, ¿eres tú? M, A, L, mala, como que mala, esto no, Filomena, Filomena, ¿eres tú? no ¿cómo te llamas? esto es otra entidad que ha entrado E L E U L U E L U L U T R R R I pero que no ELEUTERIO 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 es un nombre ELEUTERIO A ver, ELEUTERIO sí yo creo que sí hay pero bueno, ¿cuántos sois? ¿puedes decirnos ELEUTERIO? tres nueve a ver, ¿has dicho treinta y nueve? tres hostia, treinta y nueve por eso hay el follón que hay aquí que no para esto ¿qué es eso? en cohetes sí, en cohetes si no veo ni el fútbol no, no sé estoy de el fútbol hasta las narices en fin, el ELEUTERIO ¿puedes decirnos algo, por favor? y y y no sé, está está a ver vamos a vamos a vamos a parar Marta gracias el ELEUTERIO y entidades que habéis estado vamos a desconectar un momentito voy a explicaros qué es lo que está pasando vamos a ver estamos intentando contactar con Vicente nos hemos venido aquí a esto que supuestamente intuimos que es casa Zahén y esto está lleno de entidades de hecho es que no hay más entidades que nos han seguido desde la cueva maldita que fue la última vez que fuimos a un sitio que está a 25 kilómetros de aquí quiere decir que tenían razón en que el espacio para ellos no existe porque nosotros creemos que se desplazaban por el pensamiento por el pensamiento como que pensaban en un sitio y pam como en un viaje astral que llegas directo quizás a lo mejor lo que ha sucedido es que han oído nuestra llamada y por la afinidad que nos ha dicho que tenía porque ha habido un momento en el que sí que creo que es Filomena el que se ha metido sí totalmente sí que lo creo y ha habido un momento en el que pues ya está se ha metido pero y a mí se te ha quitado eso de la cara se te ha quitado yo creo que yo creo que a lo mejor ha sido la presencia de la Filomena esta y Jaime puede ser pero Jaime y Filomena yo los tengo como positivos sí serán positivos Marta pero no dejan de ser una entidad que se ha apegado a ti sí por afinidad si lo han dicho muchas veces en mis sesiones de Ouija que como que se apegan a nosotros por afinidad por supuesto y nosotros posiblemente atraigamos a espíritus buenos quizás porque nuestra vibración está en afinidad con eso no lo sé al fin y al cabo Marta si tú llevas encima a alguien bueno no deja de pesar sí no por supuesto y yo lo que creo que a ti te está pasando es eso es extraño el polvo que hay aquí se me está metiendo en la garganta ya llena de polvo sí encima que hay unos sacos por aquí que están un poco así enrajecidos que parecen nitrato o algo así no sé yo lo que creo es que aquí hay muchas entidades no sé si es que el hecho de haber encendido tantas velas puede ser es que son cuatro velas las que hemos encendido vosotros no lo veis pero ahí hay una y no sé qué hacer Marta porque el tema de haber venido aquí sabes que lo llevamos planeando muchas semanas sí 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 y hago mucho tiempo hablando sobre esto y no era esto lo que esperaba la verdad aunque es verdad que las aventuras nunca nunca sale lo que esperamos porque realmente hay veces que pensamos que van a pasar cosas y no pasan y luego vamos a un sitio así que tal y de repente empiezan a pasar cosas pero ¿quieres que hagamos una última tentativa? venga vamos a hacer una última tentativa no sé si es que va a pasar algo aquí los sensores el de dentro ya no se dispara bueno hace un rato ya hace un rato que no se dispara es posible que esté detectando algo no sé no sé si se habrá producido algún salto en la cámara ahora lo vamos a mirar con vosotros si se ha producido algún salto raro yo os lo mostraré por ahí pero bueno no sé aquí tenemos varios detectores y está todo en marcha parece que todo es correcto y está grabándose todo no sé Marta probamos una última tentativa lo que está claro es que el REMPOD le cuesta ¿qué te pasa? no lo sé ¿te ha pasado algo? le he visto ahora mismo la cara a Marta un poco desencajada ¿qué te ha pasado? ¿te ha sido? ¿o qué? ¿un mareo? no es como que cuenta, cuenta, cuenta no lo sé me cuesta mucho hablar ¿sí? no, no pero yo creo que tú estés bien sí, estoy bien ¿te encuentras bien? ¿y qué notas? no puedo ni hablar bueno está rara está rara le cuesta hablar ¿quieres que nos vayamos? no ¿estás a gusto? vale ¿quieres que lo hagamos? hay algo que me da mucha paz ¿sí? tanta paz ¿qué estás? que para expresarlo hasta me cuesta hablar ya ya mientras sea paz mientras sea paz no sea guerra bien pues estamos aquí en esta casa que nosotros pensamos que es casa Zain y no le gustaría hacer una llamada para ver si hay alguna entidad aquí que desee contactar con nosotros pero por favor que sepas que tengas una una coherencia pero es que ¿cómo se lo voy a decir? vamos a poner el dedo abierto ¿hola? ¿estás aquí? ¿estás aquí? me gustaría por favor hacerte una pregunta ¿eres Odín? ¿V? ¿U? ¿E? ¿S? ¿T? ¿R? ¿O? ¿Vuestre? ¿Allá cuando subimos ¿Vuestre? ¿O? ¿Vuestre? ¿O? ¿Vuestre? C ¿Y? ¿E? N, T, vuestro ciente, es decir, nuestra mente, quieres decir nuestra mente, F, I, N, O, esta filomena, N, E, N, A, filomena, ¿eres tú? Sí, además es su forma de... Filomena, ¿eres tú la que me está dando paz? Que yo siento como alguien que me está ayudando. C, A, R, I, Ñ, O, cariño, sí, cariño. ¿Qué siento? A, M, O, R, amor. ¿Es que es eso lo que... ¿Sientes como esa paz, como ese cariño? Mucha tranquilidad, serenidad, no sé cómo decirlo, es que me he quedado... Entiendo. Como muy a gusto, no sé cómo decirlo, y es raro, ¿no? Porque normalmente estas cosas siempre me dan como inquietud y cosas malas, pero... Filomena me da... A, M, O, R, amor. Insiste con el amor, ¿vale? Gracias, Filomena. Gracias por tu amor. Sí. Bueno, pues, muchísimas gracias también, Filomena. Nos gustaría hacerte algunas preguntas que se nos quedaron la otra vez. ¿Te apetece contestarlas? Nos gustaría preguntarte acerca de Dios. Se ha disparado el sensor. Y esto se ha... Claro, al quitar la atención, esto se ha ido. Otra cosa que luego os explicaré. Me gustaría preguntarte por Dios. ¿P? Es que estaba yo haciendo una pregunta mental. ¿P? Es que estaba yo haciendo una pregunta mental. ¿P? Es que estaba yo haciendo una pregunta mental. ¿P? Es que estaba yo haciendo una pregunta mental. ¿P-U-E? ¿C? A ver. Pues sí. Pues vuelve a hacer la pregunta mental si quieres. La pregunta es preguntarnos si hay un Dios ahí con ella. Vale. O con ellos. ¿Existe Dios? Sí. Dios es físico. O sea, ¿que se puede tocar a Dios? ¿Se puede tocar a Dios? E. S. E-S es. T. O. De. Es todo. Es todo. Vale. Pero. A ver. Nosotros tenemos el concepto del Dios como algo omnipotente. No, pero eso es según la religión cristiana. Hay mucha gente que piensa que todos somos Dios porque todos formamos parte de Dios. La naturaleza incluidos nosotros, como el gotas en un océano. O. Ojo. Ojo. Z. No sé por qué se va tanto a la Z, ¿sí? O. 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 Con Z. Ojo. Solo. Es. O. A, L, G, O, algo, E, T, E, R, I, C, O, solo es algo etérico U, G, I, A, J, O, no sé lo que ha dicho, ufiado o algo así Quieres decir que Dios es algo etérico Pero, a ver, ¿podemos creer o decir que Dios existe como tal? O sea, como una entidad ¿Dios existe? Sí ¿Tú lo has visto? Sí ¿Es luz? Sí ¿Es oscuridad? No ¿Existe el diablo? Sí ¿Tú lo has visto? No ¿Tú estás en lo que nosotros llamamos cielo? Sí Entonces, nos dijiste la otra vez que estabas con una especie de planeta, ¿no? Y yo te dije, si eras una extraterrestre, ¿estás en ese planeta? ¿Ese es el cielo? A L G O Algo Algo F O L O Algo F 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 C Y Algo parecido Algo parecido, ¿no? Sí Vale, es decir, que el planeta donde tú estás es algo parecido al cielo Vale Querríamos saber si realmente O sea, que nos han hecho preguntas nuestros amigos para saber si Nosotros podemos contactar con nuestros familiares que estén en el cielo Sí Vale, ¿de qué forma podemos contactar con algún ser querido? P E N A S Penso Penso S S O E Penso ¿Te refieres al pensamiento? Sí, es decir Tú piensas Yo creo que Si yo pienso en un ser querido ¿Puedo ponerme en contacto con esa persona? Sí Si pensamos Sí Es decir, que si pensamos Directamente nos ponemos en contacto Es una llamada O sea, si yo pienso Vale, si yo pienso en un ser querido o en alguien fallecido ¿Le estamos llamando y viene? ¿Le estamos llamando y viene? ¿Ene? ¿Ene? O S No siempre No siempre No siempre No siempre No siempre ¿Se necesita alguna conexión especial? ¿O algún momento? ¿De quién depende? O sea, ¿de quién depende ese momento, esa conexión? ¿Nuestra O de ellos O de ellos O vuestra N U E S T R Y va a ser nuestra 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 Es decir, que si los de ese gado no queréis contactar con nosotros O no O no puede O no puede O no podéis Sí Sí Bueno Por más que queramos ¿Y de qué depende que podáis? Es decir A C A B A R Acabar 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 T T Ha quedado ahí Sí Ha cambiado ¿Eres Filomena? Eres Filomena? Eres Filomena? Hola ¿Eres Vicente? Eres Filomena? Se ha ido Se ha ido, sí, se ha quedado a medio Si alguien lo hubiera quitar el puesto Se ha ido, se ha ido Yo estoy tremendamente cansado Estoy agotada Es como si nos hubieran chupado la energía Pero en serio, es que de verdad Me noto como de bajón total Ah, pues yo estoy cansada pero muy tranquila No, yo estoy tranquilo Y estoy bien Pero lo que estoy es como cansadísimo Se me ha quitado el letargo ese que he tenido Es que te juro que me costaba Me quedaba como durmiendo Era como dormida Ha habido un momento en el que, bueno, pues no sé Vaya tela Bueno, ¿te parece bien si lo dejamos aquí, Marta? Y descansamos Yo creo que sí En fin, volveremos a Hemos probado y ya no hay más Hemos venido aquí al mismo sitio donde contactamos Por primera vez con... Hemos venido con todo el equipo Pensando que quizá... Hemos llenado todo con dos cámaras Con todo, a ver qué pasaba aquí Es el ejemplo de venir a un sitio con expectativa Y luego no pasa nada, ¿no? Bueno, no sé Todavía no se acaba la noche Bueno, en fin Vamos a desconectar A lo mejor ha quedado alguna Muchas gracias A lo mejor sí No sé Si habrá quedado alguna sí O algo Gracias, amigos Donde estéis Y damos por concluida esta sesión Agradeciendo a todas las entidades Y a los 39 seres ¿Qué ha sido eso? Pues creo que son trozos de techo que se caen Y crujes Sí, pero... Sí, sí Tiene que ser eso Porque vamos A este paso esta cueva se hunde Sí, no Se mira cómo está el suelo Todo esto es arena que se ha caído Sí, sí, claro Pero si yo paso la mano por aquí Sí, está lleno de arena Está lleno de arena Antes me ha caído a mí un trozo por aquí también O sea, que hacemos así Nos saldrán orbes Por todas las partes O sea, que no tienen que salir orbes De polvo Vamos En fin Que bueno, Marta Vamos a dar por concluido Gracias por haber estado aquí Ha sido un placer Y gracias a ti Te he dado mucho el follón con esta aventura Lo sé Llevamos dos semanas Pero bueno, te lo perdono Porque estamos aquí en mi pueblo En mi querido Rojal el Misterioso Claro que sí Y entonces te lo perdono Te lo perdono Claro que sí Me ha gustado Estamos muy cerca de por donde pasas tú Con tus rutas del misterio Sí, cierto es Interesante, interesante Sí, que muy pronto No sé si habrán salido ya Pero voy a reanudarlas Porque empecé estas rutas en el 2019 Y por pandemia y por historias Las quité Y que todavía no he vuelto Y hay mucha gente preguntando Y oye Tal vez regresemos Interesante En fin Marta Que muchísimas gracias Es un placer Siempre hacer ¿Por qué no he mirado para allá? No, 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 no he mirado a nada Así de tanto puro ¿Has mirado hacia allá? Está grabado Seguro Pues ha sido algo inconsciente Porque no he visto nada A lo mejor Eso Ya es una Percepción De grabarse Sí Que gracias Rojal es Misterioso No os lo perdáis Ahí os dejamos Un poco Esas señas De nuestra querida Marta Echar un vistacito Porque se lo está acordando Muy bien Está Además Y casi siempre estamos hablando De cosas de aventura Y casi siempre está Pedro allí O sea que Hacemos un poquito de todo Y también recordaros Ese Ese curso de radioestesía Que tiene Sí Que además Yo creo que Es interesante Que todo el mundo Sepa Cómo realizamos Estas aventuras Porque una cosa Que estemos aquí contándolo Intentando como Convencer a la gente Pero realmente Lo interesante Es que cada uno Lo compruebe por sí mismo Ese es el objetivo De este cursito Por supuesto que sí No quiero convencer a nadie Quiero que lo probéis Y también os dejo por ahí La tiendecita de Marta Con todos sus Sus Y petulitos Y las cosas Y todas las cosas que tiene En fin Que gracias Marta Ha sido un verdadero placer Estar aquí Hoy contigo Ya veremos a ver Qué es lo que ocurre Y a vosotros También daros las gracias Por haber tenido La paciencia De aguantarme En todos los sentidos Gracias por vuestros comentarios Que de verdad Son magníficos Intento leerlos todos Voy poco a poco Dame tiempo Pero voy poco a poco Leerlos A 100 comentarios por día Sí, más o menos Y entonces Bueno Pero que me encantan Que me encantan Y que lo agradezco muchísimo Gracias por estar ahí Darle un buen like Si os apetece Y yo creo que sí Porque claro Super like Hay que dar me gusta Hay que dejar el comentario Hay que suscribirse Y dar la campanita Eso es Oye, ¿sabes que estoy cansado? Sí, ya te veo Te veo destruido Pedro Pero no, no No tengo por qué Porque yo hace un rato Estábamos aquí montando Y ningún problema Pero estoy Yo creo que estas entidades Algunas de ellas Hace igual conmigo Y me ha chupado la energía A lo mejor hoy te ha tocado a ti Bueno, pues sí En fin Qué gracias por existir Y hasta la siguiente aventura Del Misterio Ahí estaremos Estoy cansado Estoy cansado, ¿eh? Estoy reventa Y se me coge aquí un acoso Pero estoy muy cansado Un momento Que he entrado así Como en un estado De atragamiento Pues es el Pero es que me costaba Hasta hablar Porque Estaba tan serena Y tan a gusto Que tenía que hacer Un esfuerzo Para poder Hablar Y no habrán sido Estas entidades Sí, bueno De hecho Filomena Ha dicho que no le estaba Dando luz No sé De la que yo no me fío De la que yo estaba Sonando Sí, pero No, no lleva Toda la noche sonando Ya lo verás ¿Por qué se dispara? No lo sé Yo sé que aquí hay mucha gente Pedro Gente Gente ¿No será que hay algo ahí, Marta? Yo por eso antes te he dicho Vamos a hacer la experiencia allí Pero me han dicho que no No lo sé Yo es que No sé No sé, Marta Oye, Pedro ¿Sabes que me estoy helando? Sí Hace frío En fin, vamos a ver A ver qué pasa Y a ver si se ha disparado Alguna cosa Fin de la grabación Bien Está preparado La vela negra lo que aguanta Y esta se ha fundido enseguida Sí, es cierto Porque esas Alumbran más Pero la vela negra No alumbra nada La vela negra de la mata Uf, Pedro Estoy hecho una mierda Ya te he visto ya Te has quedado Ya se me ha caído Es que mira que lo sabía Es que mira que lo sabía Por eso te lo he metido ahí Eso ya ni se te ocurra Chuparlo Porque eso llevará mierda Y ya no solo arena Es que lleva polvos de mierda De veneno De ese Tendrás que lavarlo con agua No me lo puedo creer No soy tan tonto Marta Bueno, llevo agua ahí En el coche Para lavarlo Es que si no No puedo vapear Ya, claro Pero no te va a pedir Y luego Porque, claro ¿Ya has parado? Sí ¿Y eso? No Espera que voy a Que sepas que mi cámara Te divide los archivos Cada 20 minutos Te hace el corte A ti Pero a mí En cuanto lo vendo No, no Pero por el amor de Dios No chupes eso Hace el favor Y si no tienes que vapear Pues no vapean No te vas a morir Te vas a grabar Toda la mierda esa De veneno ese De los Estoy intoxicando Sí, pues a ver Quien te saca de aquí Te llamó un helicóptero Que venga por ti Aquí no viene una gran ambulancia Ay Estamos revisando ahora la cámara Ni nada No No Estos son los saltos Que hizo en la casa de la colina ¿Esto es de ahora? Esto es de ahora Sí ¿Otra vez? Son todas las veces Que tú has venido hacia acá ¿Sí? Ya está Sí No hay nada ¿Eso sería un salto? Ni nada extraño ¿No? Tus piernas Es la única cosa que En fin Lo que Lo que ocurre aquí Es que normalmente Estas cámaras son muy duras Muy duras Y no sé por qué Son sensores de infrarrojo Que Pues no siempre saltan Y no siempre hay Algo raro En fin Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!